¿Dónde estamos? ¡En Juliaca! ¡Llegamos a Juliaca! Hola familia, nos encontramos aquí desde el centro de distribución de Teoma en Juliaca porque Teoma... ¡Mi nombre! ¡Victoria! Es que nosotros, algo que nosotros tenemos en la región es trabajar duro porque nos identifica. Somos puneños. Y nos gusta trabajar y es la única forma también de lograr nuestros sueños y nuestras metas. Súper bendecida, gracias a Dios, estoy muy feliz de participar, de ser parte de esta familia Teoma. Muy feliz me encuentro hoy día en la empresa Teoma, con la familia, también agradecida. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con Dios y también con la maravillosa compañía Teoma porque me dio la oportunidad de mejorar mi economía. Yo siempre voy a estar firme en la visión. ¡Gracias! Acaba de decir que me ama mucho, que me va a regalar su carro. ¿Qué? Y entonces... ¿Es eso? Sí, gracias. Mentira, ¿qué dijiste? ¡Gracias! ¡Así lo regalas! ¡Me gané un carro! Está ahí afuera. Vamos a verlo. Vamos a ver el carro. Ya, el que me gané. ¡Felicidades, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! Ahora claquétate al tiquete del avión para que te vuelvas para Lima y yo me llevo el carro. ¡Allá nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Adiós! ¡Victoria! 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 La talla perfecta para los dos. Comprando 400 puntos pueden llevarse los obsequios. ¡Me los devuelven, por favor! ¡Me los devuelven! ¡No, no, no, no! Yo soy licenciada en administración, pero me encanta hacer redes en la calle. ¡Te dijeron que eras administradora! ¡Sí! ¡Ya! ¡Administra el micrófono, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, cámara es todo tuya! ¡Hola! Bueno, reemplazando a Germán, esta es la oportunidad para mí. Vamos a entrevistar a Sandra. A ver, Sandrita, ¿cómo estás? Contenta, muy feliz por este local que está muy acogedor y bonito. ¿Cómo te sientes con esta compañía y con esta tienda que tenemos? Muy feliz, contenta. Estas tarjetas ya, de las cuales puedes escoger uno. Y si ganas, te llevas al conductor. ¿Tiene que ver con teoma? Claro, ya. Si no la responde, te bajamos a cristal. A ver, a ver, ¿qué hay? No la veas. Muy bien, la pregunta es... Menciona tres ingredientes de teofibra. Mencione dos productos que sirvan para el sistema inmunológico, ¿y por qué? Uno de ellos... Bueno, casi todos los productos de la línea 4, fase 4, de la fase 3. Ya, vamos, el caosel, el caosel tic, el factor T, el pH moringa, ¿no? Son productos que te levantan el sistema inmune. En el caso del factor T, porque tiene calor, ¿no? Ya es un producto inmunológico. En el caso del pH moringa, hablar de la moringa es un... Tú te le diste toda la biblioteca, mamá. No te puedo cochar. La penca de tuna. El salvado de trigo. La harina de linaza. ¡Bravo! Por favor. Componete todos los pies en el... ¡Echo! 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 ¡Teópolis! ¡Imagínese! Estamos siguiendo la casa con la ventana. ¡Apúrenle que estoy botado! ¡Yes! Tengo un premio, un camioneta que me dio la empresa David Felipe, le agradezco mucho. Hoy día y hoy sigo soñando seguir adelante con mi visión firme y voy a lograr otro carro más. ¡Uy! ¿Otro carro más? Sí. ¡Qué atrevida! ¿Y para qué en el otro carro por sacarlo? ¿A tu esposo? ¡No! No necesita. No es para tu esposo, es para levantar muchachos. Sí. En Teoma estamos firmes en la visión. ¡Porque Teoma discumple! Con esta me voy para el aeropuerto porque se me hizo tarde. Así que familia Teoma, chau chau. ¡Adiós!